Me ha gustado mucho, ¿eh? Me ha gustado mucho la partidita. Vamos a jugar con la bar. Ay, tengo arrojadizo. Tengo que quitármelo, tío. Uy, qué pena. Al tiro a la cabeza está bien. Ya te digo, necesitamos tiro a la cabeza. Buah, tío. ¿Cómo? A ver, quiero hacer un momentito. Vale. Nivel 120 y pico creo que soy ya, tío. Abuso, abuso. Estoy pegándome un abuso ahora, tío, que no vea. Eso sí, solamente tengo un arma de oro, ¿eh? Que coste. ¿Qué dices? Ojo, el lío de Montepío. Perro de presa. Uy, qué pena. Me cago en Dios. Hostia, tío. Estoy abusando del sistema, socio. Hoy estoy pegándome un abuso que flipa, hermano. Hoy me estoy pegando un abuso de puto loco, tío. Venga, ahí. El respawn es ese. La última bala es la que cuenta siempre. Yo casi me saco otra vez los putos perros, tío. Casi me saco otra vez los putos perros, socio. Qué pena, tío. Hostia, tío. Madre mía, parezco que tengo hacker. Madre mía, madre mía. ¿Qué me estás contando vos? Hostia, tío. Mucha tela, chaval. Me debí una partida de Blanco de Pintona, pero con todas esas bajas ya se ha dado deuda. Yo creo que sí, que ya se ha dado deuda con esto, ¿eh? Hostia. Sigue vivo el cabrón. No, qué pena. Madre mía de mi vida, chaval. Bueno, 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 bueno. Esta partida también se tiene que quedar guardada en el canal, ¿eh? Esto es una destrozada padre. Bueno, doble, tú. Había dos ahí. ¡No! No, hostia, tío. Qué pena, tío. Chaval. Maldita locura, hermano. Ya es lo que me faltaba. Ya mato a uno. Mato a uno con el cuchillo y apaga el monó. Me mata a mi compañero. Ojo, me están disparando. ¿Por qué me disparan tanto? ¡Ay, qué pena, tío! Vale, vale. Vamos bien. ¡Ay, qué hijo de puta! ¡Qué cabrón! Vale, no tengo WB ni nada. ¡Eh! ¿Qué? ¡Ah! Ponme un plato, no es favor. Aquí hay un nota. ¡Oh! ¡Oh, que se me escapaba el tío! ¡El aguililla! Seca... ¡Oh, espalda! No sé dónde está. No sé dónde está, no sé dónde está. Ah, está en el otro lado. Ahí no. Tío, pero el retroceso de los cojones, ¿eh? Con el puto retroceso de la polla esta. Puta mierda de bar. Vale, buena. Ahí tengo gente. ¡No, tío! Me cago en su puta madre, tío. Me cago en diez, tío. Esto era para perros otra vez, coño. ¡Maldita sea la madre! ¡Del demonio! ¡Bua! Tienes que ganar la partida, sí, hombre. Claro. 38-22 que vamos. Ah, o si no ganamos la partida, me acuesto, ¿sabes? ¿Quién me ha apuntado? ¿Quién me está disparando? Me están apuntando a alguien, pero... ¡Buuu! ¡Tío! ¡Ay, estoy nervioso! Me he puesto nervioso, tío. Mira, tiro ya eso. Y mato a alguien y termino la partida. Él directo. Nada. Tío, tiene... He fallado mucho el balai. Eso ha sido culpa mía. Mi compañero me mata y todo. Es un salado el tío. Un momentito. Vale, están midiéndome por la derecha, ¿vale? ¡Qué buena! Me ha protegido la vida. Ahí estamos. Bien, 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 bien. Hay que ganar, hay que ganar 60 kills. ¿Cuánto queda? Dos minutos de partida. 43. Aún quedan partidas. Qué buena. Ese hombre que ha tirado el UAV... Los quiero. Que me ca... Joder, que me caigo, tío. No os metáis, no os metáis en el respawn. No os metáis en el respawn. Si no os metéis, está perfecto. Si no os metéis, está bien. Claro, hombre. No, pero no te metas, tío. Me cago en tu... Vale, da igual. Vale. Me ha faltado una para los perros, hermano. Me ha faltado una para los perros, tío. Ah, sacamos el pirómano. Sacamos el pirómano. Corre, búho. Corre. No estar aquí, ¿no? Anda que no. Arder en el infierno de Satán. Casi, lo mato. ¡Vamos! Madre de mi vida. 87 kills. No cojo chapa, no cojo ch... No, este tío, qué cabrón. Nada, ya está terminado. 87, 88 kills más o menos. Hijo de puta, qué campero. ¿Te imaginas? Es que... ¿Te imaginas, tío? Y es que ya eso es para terminar el directo. Una más. Quiero una más, papá. Nah, 89 kills. Vengo destrozada, tío. Menudo abuso. Esta sí que sí se la dedico a Rex115, tío. Él pedía una partida con la VAR. Aquí la tiene en la VAR. Madre de mi vida. 89 kills. Increíble, de verdad. Increíble. A tope. Esto es que se merece, chicos, un pedazo de likes en YouTube. Se merece que me sigan 25 personas más en Twitch. Me merezco que me toque el euro millón. Madre mía de mi vida, tío. Hostia, tío. 64 bajas múltiples, tío. Wow. Oh my goodness. Este es un parque más. Aquí vivimosütful.